Bueno, un video desde dentro de la torre de la peña, donde yo he venido a buscar algo de pintura rupestre, pero... Allí hay arriba una cuerda, no tengo ni idea. Yo he venido a buscar la pintura rupestre, pero no traía información suficiente, ni tengo tiempo ahora de estar aquí, porque voy con otras intenciones. Bien, he subido una escalera un poquito complicada de subir. Bueno, complicar subir no complicar, va a ser de bajar. Complicar va a ser de bajar. Vamos a ver. Bueno, termino el video. Mal día hoy, eh, con el tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver.